Bueno, pues la primera vez estaba estudiando en casa, que tenía exámenes en la universidad, y el seleccionador se puso en contacto conmigo, me dijo que quería que fuera a una concentración que había en la selección antes de la West Asian Cup, la Copa de Asia Occidental, y pues al principio no me lo creía. Esa tarde dejé de estudiar, estaba como muy emocionado, muy excitado, no me lo creía, se lo contaba a mis padres. Era como un poquito todo shock, y bueno, al final fue una motivación increíble, el poder ser convocado por la selección del país de tu padre, el país de la familia de tu padre, pues al final poder defender ese país es increíble. ¿Tenías dudas? ¿Tenías que hablar con tu familia y dar vueltas? Bueno, sí que es verdad que le tuve que dar un par de vueltas, sí que estaba ilusionado, pero por una parte tenía un poco de miedo, porque al final ir a un país era la primera vez que iba a un país árabe, y más a Palestina, que al final es un país que políticamente todo el mundo sabe lo que hay, y pues a ver lo que me podía encontrar, porque yo no tenía, no sabía cómo se vivía allí, no sabía qué política había para poder entrar allí. No tenía mucha idea de la vida en Palestina en cuanto a un extranjero. Y bueno, pues la primera vez que fui a Palestina sí que estaba muy nervioso por cómo me iba a encontrar con los compañeros, cómo me iba a comunicar con ellos, porque sí que es verdad que no hablo árabe. Estoy aprendiendo ahora, pero en ese momento no hablaba mucho árabe, sabía varias cosas, pero bueno, siempre desde el primer momento me han acogido muy bien. La gente de Palestina, los jugadores, me han acogido muy bien desde el primer momento, y la comunicación con ellos es muy clara y muy fácil. ¿Comunicas con el inglés o con…? Me comunico con ellos en inglés. Algunos hablan español incluso, que me sorprendió. ¿De Chile? Algunos chilenos, pero también algunos jugadores árabe hablan español, que es lo que me sorprendió. Porque al haber estado jugando con chilenos, hablaban español normal. O sea, que me pareció increíble. Y ya te digo que fue muy fácil comunicarme con ellos y desde el primer momento me han acogido muy bien. Y estoy muy encantado de poder pertenecer a la selección, la verdad. Y ya Heroes y el resto, tú cada una una de ellas se vuelve además de la selección, Son,